Ahora sí, a la virga, oye, ese es el ice cream perro, o a lo mejor A la mierda, bríncate a la barda, huevos puto A huevo, esperamos a que la ponga, y no precisamente Como ustedes, estamos aquí en un nuevo video para el canal de LZ, como ustedes estamos aquí de regreso en Evil Noon 2 Esto, es algo magnífico, y hará que todos tus deseos, se cumplan en un instante Pues el juego este que acaba de salir, de la monja, remasterizada, o como chingado le quieren llamar Y esta vez, para pasarnos el juego en modo fantasma, y después de ahí, nos lo pasaremos en modo normal E iremos subiendo de intensidad, pero bueno, me dejo de mamadas, y vos empezar, con el video Bueno, después de hacer esto, pues nosotros tenemos que desactivar todas estas chingaderas Pues porque básicamente, si tú vas y pues no apagas estas madres Pues te va a explotar una madre acá bien musulmana, acá a la huacbank ¿Picas esto, compa? Ok, tenemos que apagar cuatro, o sea, las cuatro madres que están aquí Las cuatro chingaderas del invernadero, ¿no? O sea, para que no te explote ni madres ¿Por qué? Porque donde nosotros quitamos la batería, pues prácticamente, si la quitamos así, valiéndonos gorro Sin apagar estas madres, pues básicamente, nos va a explotar una chingadera en la jeta O sea, nos va a explotar una pinche batería en la jeta Y yo que no puedo apagar esta chingadera en un meme Una vez ya que hayamos apagado estas memedes Pues lo que tenemos que hacer es irnos, Ricky, pues para esta zona Ok, abrimos esta madre Y pues tendríamos que encontrar unos pinches alicates Unas chingaderas de esas, unas pinzas cortacable Pues para quitar la batería Esta mamada, esta huevada, esta vaina ¡Ese le monja! Muévelo más y te lo compro, chiquita Muévelo más y te lo compro Eso me prende Aquí están esta vaina, esta vaina loca Ok, lo que tenemos que hacer aquí es quitar la batería A ver, déjate, 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 chingado Déjate, déjate querer Puta madre, la sensibilidad está como bien rara No sé si yo lo tengo, pues bastante raro la sensibilidad O si prácticamente, pues, es mi teléfono que está Pues de la verga, ¿no? De la verdura, de la verdolaga Y pues ahora, una vez que hayamos agarrado La batería, pues Nos regresamos, Ricky Esta vaina aquí Pues porque es en la puerta en la que la vamos a ocupar Y ahora, se estarán preguntando Para abrir esto Miren, si tú le picas, pues Aparece que no se puede Que no puedes, compa Pues lo que tienes que hacer Es irte a la zona esta, pues, de la escuela Es encontrar un Tener que encontrar una pinche regla O sea, eso Eso es lo que nosotros tenemos que encontrar Pues para hacer de palanca esa madre, o sea Y sí, sé que probablemente Muchos de ustedes están esperando el 10 curiosidades Pero pues, ya que así, compa Ya que así, ya que así O sea, me faltan encontrar unos pequeños detalles ahí O sea, pulir un poco más el video Y toda esa vaina, pues Para poderlo yo grabar Para poderlo cocinar Ok Subimos Esele mi boca mamadora No mames, que asco Paso por el escroto O sea, no me sirve Ni para Los lentes Sí que me sirven Los lentes sí que me sirven, vaya Ok Tiramos los lentes O sea, los quebras Y pues te va a dar un lente Una lentilla Vaya Ok Esta lentilla la vamos a necesitar Más adelante En una de las puertas Que pues básicamente Te metes Hay un telescopio Y pues esta lentilla Pues lo usas para el telescopio Vaya Y la batería Pues va conectada A este telescopio O sea Lo ocupas De ley De regla Una tecnidad Más tarde Que ya hemos encontrado la regla Sí Sé que dije que se encontraba normalmente En los pupitres O cosas así Pero pues esta vez la encontramos En esta madre del laboratorio ¿Sabes? O sea Me lleva la chingada O sea Cuando Cuando quiere esta madre Se aparece donde conviene O sea No me chingues No me ames Nos venimos A esta zona Subimos a esta madre Y pues Que tranza perro Esa Esa No se la sabía ni Obama Ok Nos vamos a regresar Pues ahora por La madre esa El cristal de lentes ¿Sabes? Bueno Una vez estando aquí Estamos en la iglesia De nuestro señor Jesucristo Nuestro señor Salvatore Bueno Hacemos esto Vamos Ricky por acá Y pues esta palanquilla Que ven aquí Pues también la vamos a necesitar Pues lógicamente Ok Ahora Lo que tenemos que hacer Perrongos Pues Es esto Esperemos A que se arme esta vaina Y ahora Tenemos que ir Por la batería Pues para ponerla Justo acá Merengua Lo que tenemos que hacer Es poner esto Usar Ahora Aún no Aún no Casi la cagaba Casi la cagaba Ahora Lo que tenemos que hacer Es irnos Y pues Si lo recuerdan Pues aquí Nomás Le picamos Acá mero Esperemos A que la abra Bueno Una vez abierta Nos metemos Ricky Y ahora si Empieza el Lo chidongongo Y ahora lo que tenemos que hacer Es venirnos A la zona del principio Y podemos ver que ahí dice Code O sea Código 0012 Ahora Con el 0012 Pues lo que nosotros Tenemos que hacer Es Venirnos Vaina Venirnos Para esta zona Que zona Pues mi cabezona Bueno no Pues Venirnos A esta zona Es 0012 Que no se les olvide 0012 Marca a ese número Para que te den Unas putas Bueno no Pues Tienes que poner El 0012 Pues en la zona De la iglesia Pues Nos tenemos Que regresar Pues a la zona De la iglesia Acuérdense El código era 0012 0012 Marca si quieres Unas viejas Bien sabros Bueno no Ahora Le tenemos que poner 00 00 12 A huevo cabrón Y nos da Un hueso Para el perro Bueno no Bueno Con este huesazo Pues lo que tenemos que hacer Es muy sencillo Ahora nos tenemos que venir Ricky Ahora si Ahora si Ahora si A venirle a tocar La campana A esta vieja A la monja O es A la maldita Vieja esta Le tocamos La campana Y pues la vieja Como esta bien babosa Pues va a venir Así como de Quien me habla De seguro ya llego El de los dos El de las hamburguesas Pero no Soy yo Que me la voy A trolear Que me la voy A verbiar Ahora si Nos vamos A esta zona Ya ando perdido A la verga Ya ando bien perdido Perro Ok Nos vamos A esta zona Chingare su madre Tu pinche nieve Culera Ahora si Nos vamos Ricky Para acá Nos vamos Ricky Para acá O sea Ahora si Nos regresamos Chavalones Ahora si Nos regresamos Y pues Vámonos Ricky Vámonos Ricky Vámonos Ricky Vámonos Vámonos Y ahora si Nos regresamos Y ahora si Se viene Ahora si Ahora si Para que vean Ahora si se viene El clímax Ok Una vez que hayamos Hecho todo ese Proceso Pues Nos vamos A esta zona A mi cabezón Bueno no Nos vamos A esta zona Nos vamos Por aquí Merengues Nos vamos Por acá Por arriba Perro Nos vamos por acá Y nos vamos a ir Por lo más grande Por lo más Perro Bueno Eso no se que es Pero bueno Ahora si A la virga Oye Ese es el ice cream Perro O a lo mejor Es una copia barata Porque mira Viene con tenis Acacia Viene todo elegante El muchacho A huevo Pues ahí le toca El timbre Y le dice Oye Ruka Te traje Tu mota Te traje Tus dro Bueno no Y ahora esperamos A que venga la monja Acá Así como de A huevo cabrón Ya llegó mi Ya llegó mi coca Digo Ya llegó mi marigú Digo La cerramos Y se va a cagar Esperamos A que agarre Su nieve Ahí bien contenta La cabrona Pero Pues ni vergas Mija Aquí Huevos perra A huevo Ahora Se le va Las llaves Por la alcantarilla ¿Por qué? Porque no sirve Ni siquiera Para mantener Su puto trabajo Mames Pues ya Así mero Y se estarán preguntando Así de fácil Sí Así de fácil Como tu hermana Bueno no Te voy a madrear Eh güey Síguele Te voy a madrear Te voy a madrear Y ahora Nos vamos A esta zona Y no Precisamente A mi cabezona Y pues Vamos A la alcantarilla ¿No? Que ahí es donde Están Las perras Lleves A huevo A huevo Esperamos a que este güey Meta mano Meta mano Que agarre las llaves A huevo Las agarramos Matanga Dijo la changa Y ahora sí Vámonos Con alfombra roja Y caravana Vámonos En alfombra roja Y todo el pedo Pues Subirnos A las escaleras Sí Vámonos Vámonos Ricky Vámonos por la puerta grande Nos vemos en la cara De estos Pinches Pollos Estúpidos Malformados Ahora sí Vámonos Ricky Vámonos Ricky Eres imbécil A huevo Esperamos a que la ponga Y no precisamente Otra cosa A huevo Vámonos Ricky Vámonos Ricky Cabrón Vámonos Vámonos Este pinche pueblo Huele Huele a obo Aquí adentro No mames Vámonos A huevo A la mierda Bríncate la barda Huevos puto A huevo Y así es como se pasa Evil Nun 2 En modo Fantasma Pues si veo Que lo apoyan Bastante Subiré el nivel Y ahora lo jugaremos En modo normal Podemos ver Ese final Tan característico Bueno no característico Porque creo Que Evil Nun 1 Terminado de una forma Mucho más distinta Pero bueno Espero les haya gustado El video Sin nada más Que decirles Yo me despido Y pronto estaré subiendo El 10 curiosidades De este mismo juego Bye